El Fondo Monetario Internacional está preparando junto con el G20 una regulación cripto, según desvela el ministro de Economía de la India. Y si hablamos del Fondo Monetario Internacional hay que hablar obviamente de esta mujer. Esta mujer estuvo también en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Previo a este puesto estuvo trabajando como consejera en el Fondo Monetario Internacional. En concreto se especializó en activos digitales, stablecoins y por supuesto trabajó también como consejera, no podía fallar, Ripple. No entiendes qué estoy insinuando, te lo voy a explicar de una forma muy rápida y sencilla. El mundo está pasando por un proceso de desdolarización. Vamos a dejar de usar el dólar como divisa comercial. Y como sustituto no se va a usar la divisa de otro país, porque estamos pasando de un mundo unipolar a uno multipolar. Que el yuan sustituya al dólar no es una solución, porque pondría en una posición de fuerza sobre los demás a China frente al resto de países. Y eso el resto de países obviamente no lo quieren ver ni en pintura. Así que a diferencia de antes, en vez de que una divisa sustituya a otra, como pasó con el real de a ocho, el florín, el pound inglés y ahora el dólar, lo que vamos a hacer es pasar a que internet sea el vaso comunicante financiero entre los distintos países. Por internet me refiero a blockchain, en concreto un activo digital que tiene unas conexiones brutales con todos los bancos centrales, con todo el sistema financiero tradicional y que va a dar mucho de qué hablar en el futuro. En este tipo de transiciones, nada se deja al azar. Todo está negociado hasta el último centímetro. Una consecución de eventos aleatorios no va a provocar que se llegue a un nuevo acuerdo internacional, sino que lo que se hace es que se negocia a puerta cerrada y luego se anuncia al público. Tres meses después de que la SEC iniciase el pleito contra Ripple, Rossi Ríos decidió unirse a su junta directiva. Piensa sobre este dato durante un minuto, porque es bastante más relevante de lo que inicialmente pueda parecer. Esta mujer es muy consciente, más que nadie de hecho, del proceso de desdolarización que está sufriendo el mundo. Su firma está estampada en los billetes de 100 dólares y no va a poner en riesgo su reputación para ir a una empresa que va a perder contra la SEC. No solamente no va a poner en riesgo su reputación, sino que sabe perfectamente hacia dónde va el futuro sistema financiero. Hay muy pocos puestos en el mundo que tengan más reputación que formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal o que dirigir una institución como el Tesoro. Rossi Ríos dejó el Tesoro y un par de años después se va a implementar ISO 20022 a través de la Reserva Federal usando FedNow. Y solo hay dos empresas que han estado involucradas con el estándar ISO 20022 desde su creación, Ripple y Stellar. Otra vez se cierra el círculo. Están construyendo el futuro sistema financiero delante de tus narices y tienes la oportunidad de participar gracias a Web3.